Hola, qué gusto tenerlos. Te gustaría ver cómo desde el Consejo Municipal de Juventud hacemos veduría, control y gestión. Ven, ven, acompáñanos, ven. Aquí iniciamos nuestra gestión, desde los CMJ. Como CMJ logramos reactivar la Plataforma de Juventud. Dignatarios de la Plataforma de Juventud curan cumplir sus funciones legales y actuar en marco de la Ley Judicialia 1622 de 2013 y de la Ley que la vasca 1885 de 2018, la Constitución Política de Colombia, las normas departamentales y el reglamento interno de la Plataforma. Sí, 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 sí. Y bien, un aplauso. La rendición de cuenta a todos los jóvenes en el municipio. También logramos realizar el Mes de la Juventud, donde hicimos actividades como un ciclopaseo por las diferentes calles del municipio. Un encuentro cultural en la zona rural, con la participación de diferentes instituciones educativas y el resguardo indígena. Un encuentro de consejeros en el cual pudimos establecer relaciones con diferentes consejeros de diferentes municipios. También la Gincana Juvenil, con la participación de más de 50 jóvenes y premiación para los tres primeros puestos. Una velada artística donde tuvimos obras de teatro, muestras culturales y bailes representativos del municipio. Concurso de dibujo con la vinculación de empresas privadas, donde se pudo premiar los cuatro mejores dibujos. Integración de la plataforma para activar los escenarios de participación juvenil. Desde el Consejo Municipal de Juventudes del municipio de Anser Manuevo, hemos venido apoyando diferentes actividades en lo que tiene que ver con educación. Tal es como apoyo a las ferias educativas y a las ferias de las universidades. A lo largo del primer semestre, realizamos un censo educativo por toda la zona rural y la zona urbana de nuestro municipio para conocer cuáles eran las carreras de más aceptabilidad hacia los estudiantes y saber cuáles eran las necesidades de primera mano. De igual manera, en este momento nos encontramos gestionando junto con la empresa de transporte intermunicipal para poder lograr acceder a una tarifa diferencial y subsidiar el transporte a los estudiantes que se desplazan hacia otros municipios. Joven y Comunidad General, ¿quiere consultar información de interés acerca de lo que sucede en nuestro municipio? Solo es abrir tu navegador y buscar Alcaldía de Anser Manuevo. Darán clic y elegirán la opción de Transparencia y Acceso de la Información Pública. Luego, darán clic en Control y seleccionan Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría. Te mostrarán varios informes. Debes de buscar el de tu interés. Una vez seleccionado, te mostrará la información que requieres. También hemos venido realizando diferentes actividades y gestiones en Puebla Juventud en Sermán Nuevo. Hemos venido realizando diferentes vinculaciones con instituciones, grupos y diferentes comités que la Administración Municipal nos ofrece. Si quieres saber más o conocer más acerca de nuestro proceso como Consejo Municipal de Juventud en Sermán Nuevo, síguenos en la página de Facebook e Instagram como CMJ Sermán Nuevo.